Mañana será sometida a votación en sesión de Cabildo propuesta de quitar el pago del derecho de alumbrado público en Cozumel. El regidor presidente de la Comisión en Trabajo, Ramón Escalante Cervera, confirmó que ya está contemplado dentro de la orden del día la votación de su propuesta de suspensión de este cobro a la ciudadanía, así como la creación del Comité de Vigilancia para este mismo tema. Mañana en la quinta sesión ordinaria de Cabildo, a la cual todos están invitados, es mañana jueves 28 a las 17 horas, 5 de la tarde. Pondré en mi exposición de motivos de por qué solicito que mientras no haya una capacidad por parte del ayuntamiento para cobrar este mismo derecho de alumbrado público, que no haya la mecánica, los recursos administrativos y operativos para su cobro, que no sea la base, el consumo de energía eléctrica propia que tienes en casa para que pagues un 5% de derecho de alumbrado público. Solicitar que se exenten mientras que esto suceda. Crear un comité de varias áreas en el cual está obviamente el síndico como parte de cuenta pública, el regidor que es parte de servicios públicos, el presidente municipal que es el que dirige obviamente la administración pública a través del director de servicios públicos municipales, el tesorero para que esté solicitando las cuentas actualmente con la Comisión Federal de Electricidad, o sea, varias áreas dentro de Cabildo y de la administración pública para poder llevar a cabo este comité en el cual se evalúe cuál va a ser la forma. Primero de cobrar por parte de nosotros y si lo que se está pagando la Comisión Federal de Electricidad es lo que se está consumiendo. Escalante Cervera dijo que lo que se busca con esta iniciativa es apegarse a lo que la Constitución dicta en México y que el Congreso en Quintana Roo está pasando por alto. Asimismo pide que en la isla sea justo este cobro tanto a los ciudadanos como a particulares que en casos de alumbrado público tienen, como es el caso de la zona sur de la isla. Lo que está sucediendo el día de hoy es que la Comisión Federal de Electricidad hace el cobro de un tercero que es el ayuntamiento. Entonces ellos cobran en su nombre, se quedan con el ingreso y después cuando viene la hora de pagar por parte del ayuntamiento, pues hacemos un cruce de cuentas. ¿Cuánto cobraste mi nombre? ¿Cuánto consumí? ¿O cuánta energía eléctrica le proporcionaste a los parques, a las avenidas, a las luminarias, etcétera? Y casualmente todos los meses tenemos que pagar. O sea, no solo que ya cobramos por anticipado a todos los usuarios de energía eléctrica, sino que después el municipio termina pagando una cantidad. La Constitución Política, la carta magna que nos rige a todos los mexicanos, en sus artículos dice que el consumo de energía eléctrica solo puede ser votado por el Congreso y cuando dice Congreso se refiere al Congreso de la Unión, ¿ok? Diputados federales. En el caso de la legislatura, en su momento, cuando hicieron la ley de Hacienda de los municipios del estado de Quintana Roo, agarraron el consumo de energía eléctrica como base, lo cual está muy mal. O sea, esto se tiene que hacer una modificación a nivel estatal. No podemos estar cobrando lo que queramos y menos pasándonos la ley por debajo. Otro es que se cobre el servicio a contribuyentes o usuarios que no tienen el mismo servicio. Vas a la zona costera y no hay alumbrado público. No hay ni siquiera la instalación del alumbrado público. Hay colonias como Fede González Canto que tienen la instalación y no tienen el servicio. Dijo por último que en la sesión de Cabildo de mañana también somete a votación que en cada sesión de Cabildo contemplen la parte de asuntos generales, ya que en las últimas sesiones se ha invitido. Sí, definitivamente yo creo que asuntos generales es algo que debe estar en la convocatoria y después en la orden del día, porque en ellas se tratan, como su nombre dice, asuntos generales que no vienen en la misma convocatoria. Yo creo que es muy sano y te digo, en la asociación de contadores y en todas las reuniones que he estado como invitado en asambleas de otros organismos, siempre hay asuntos generales. ¿Por qué? Porque se tratan temas diversos a lo que va el orden del día. A veces es específico lo que se va a acordar o a poner a votación en un orden del día. Entonces asuntos generales libera esa parte de no solo someterse a lo que existe, sino a lo que podría darse en temas definidos a futuro y además queda constancia en la misma acta de sesión de Cabildo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.